El nombre de William Levy, después de este proyecto que traía con los fabricantes del perfume. A veces dicen que soy creído, no sé qué, pues esa gente que dice nada más conoce mi nombre, no conoce mi vida ni mi historia. Porque ya la productividad está hecha, ya el trabajo está hecho. William Levy traía a él una controversia con unos empresarios españoles. Les invito quizás que a veces conozcan un poquito más de mí para antes de hablar, ¿no? William Levy se encuentra en un contratiempo, debido que estaba lanzando una línea de perfumes y le estaba quedando muy mal a la empresa que preparó todo para este lanzamiento. Dicha empresa invirtió mucho dinero. Según el programa Chisme No Like tiene la exclusiva, los presentadores Javier Seriani y Elisa Beristain conversaron con el señor Carlos Corbacho dueño de la empresa que se encargó de elaborar toda la producción y esto fue lo que dijo. ¿Desearía tener contacto con él porque yo creo que debería haber tenido, él haber dado la cara? Hasta hoy el manager de Levy, Jeff Goldberg, no volvió a responderle el teléfono. Según el dueño de la empresa ellos no le quieren dar la cara. Según se acordó con el representante mediante conversaciones telefónicas y e-mails, sacar una línea de perfume masculina y femenina y otra línea de hogar donde se proyectaba velas aromáticas con el nombre de William Levy. Conversaciones telefónicas y e-mails, acordó sacar una línea de perfume. Toda la producción se elaboró conforme al manager y el propio William Levy como lo habían solicitado. El producto está listo para salir a la venta, situación que tiene muy desconcertado al dueño de la empresa española encargada de la producción, pues lo dejaron colgado con una deuda millonaria. Él nos encarga un producto, se lo vamos a vender a él y vamos a él. Incluso el señor Carlos cuenta con una llamada telefónica grabada, donde Levy le dice que está satisfecho con el resultado de la presentación del producto, por lo que aún su desconcierto es mayor. Ante esta situación y al no tener respuesta iniciará con una acción legal en contra del actor, se le aplicará una querella legal contra el derecho al honor a la intimidad, y por la cancelación del pedido, William Levy debe un millón ochocientos mil euros a una empresa española y que por eso se le va a juzgar en España. Después de que William no cumpliera con lo acordado y no se prestara a ningún tipo de negociación para resarcir los daños económicos, la empresa decidió registrar el nombre del galán cubano y comenzar a comercializar con él. No obstante según el programa Chisme No Like, ya se interpuso la querella y fue servido con una acción legal en España, William Levy se queda sin su nombre en Europa. El nombre de William Levy después de esta controversia que traía con los fabricantes del perfume les pertenece a ellos. Además le pagarían ahí una suma de hasta 30 millones de euros. Elizabeth Stein dijo en su programa que esta compañía son ahora los dueños del nombre artístico de William Levy, también expresó que pesar de la situación que traen, la empresa todavía están dispuestos a pagarle miles de euros. No obstante la querella ya la interpusieron. Según el señor Carlos, fue en el hotel en Madrid donde se dejó un escrito y donde se confirma que el actor lo recibió. Ahora William Levy tendría que hacer una contrademanda para poder recuperar su nombre de nuevo. Por otro lado según los presentadores de Chisme No Like, lo único que le queda o lo mejor le convendría a William es llegar a un arreglo con ellos, para que le devuelvan el nombre. Imagínate ahora William para hacer una película, una telenovela tendrá que pedir permiso a esta empresa para utilizar su nombre. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.